Esmeralda Ogalde también reaccionó ante los cuestionamientos acerca del posible papá del bebé que está esperando, pues su hermanita, Ana Bárbara. Tal parece que Esmeralda Ogalde le tiene muy sin cuidado el enojo de su padre, Don Antero, pues mire con qué naturalidad nos dice que el señor no quiere verla, pero ni en pintura. Pero bueno, todos contentos y todos felices, ya Dios pondrá las cosas en su lugar. ¿Qué es lo que me impidió? Pues nada, o sea, simplemente sí lo vi, pero... ¿No lo hizo, no? No, entonces... La bebé y se da la vuelta y no me habla, pero yo no puedo hacer nada. ¿Qué les puedo decir yo? Al que le tienen que preguntar esas cosas es a él, porque la actitud que está teniendo es él, no yo. Y es que ya estamos en la cuenta regresiva para que Ana Bárbara nos dé la noticia de que su bebé ya nació. No he hablado con ella. Después de que Joan Sebastián dejara entrever que Rayleigh Barba podría ser el padre del hijo de Ana Bárbara, la hermana del intérprete de Bandido, acepta que, en boca cerrada, no entran moscas. Yo no tengo idea, yo no tengo idea, la verdad. Se dice que es de uno y de otro y la que sabe la realidad es Ana Bárbara, porque ella es la que está viviendo las situaciones. Yo no creo en nada, porque es la vida de mi hermana y yo ahí sí no me... mejor no... prefiero no meterme y verlo de acá afuerita nada más. Y llevar una relación bonita de saludarnos como hermanas, pero no tanto de meternos. No, es que sí estamos en contacto, pero nos saludamos, digo, pero no entramos en más detalle. No, no, no me gusta meterme mucho, porque igual la puedo incomodar, o igual no se siente a gusto ahorita, a lo mejor no quiero incomodarla. Pero prefiero no hablar, si no sé, mejor callar. Para No Lo Cuentes, Carla Ortega, Cadena 3.